Comenzó con la música debido a la influencia familiar. En 1986, se instaló en Buenos Aires como periodista en una revista de rock, hasta que el director Marcelo Piñeiro lo convocó a la película Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, filme donde Virabente interpreta a su propio padre. En 1997, actúa en la película Pequeños Milagros. De Eliseo Subiela, luego se instala en Madrid. Y. Garaba, Azar, Inédito, y Anatomía. 2000, en Canal 9 realizó un importante protagónico en 2006. En la tira diaria el tiempo no para. Con las actuaciones de Nacha Guevara, Dolores Fonzi, Walter Quiroz y Julieta Ortega. En 2007 y 2008 actuó en una serie holandesa Julia Stango, que fue filmada en Buenos Aires y hablada en inglés. En el 2010, actuó en la novela de Telefe, Cain y Abel como hermano del protagonista de la novela, Joaquín Furriel. Su actuación duró aproximadamente 30 minutos, ya que el personaje moría en el primero o segundo episodio. Pero su participación se extendió más porque filmó escenas de flashbacks. ¡Gracias! ¡Gracias!